¿Por qué no han de saber que te amo vida mía? ¿Por qué no he de decirlo? Se funde tu alma con el alma mía No importa si después me ven llorando un día Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando aquí verás No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca Temi hasta que mueras Música Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando aquí verás No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca Temi hasta que mueras Música 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 Música